Un poco híbrida Vidal, difícil de definir por ahora. Quizás Valdivia le ha sacado protagonismo en esta primera parte del encuentro, ¿no? Porque Valdivia, tratando de retroceder a media punta, ha jugado en una posición que se suponía que la tenía que llenar justamente Arturo Vidal. Arriba Aránguiz, arriba el Príncipe. Acá está Isla, Vidal. Acá está Arturo, el hombro de la Juve. Y si le pega, le pegó de derecha. Venía Valdivia. Recuperación del fútbol de los venezolanos. Sube Gabriel Sichero. Por este otro sector está Martínez. El maestrito se muestra por allá y por acá. Era González el maestrito. Viene Sánchez. Acá está Alexis. ¡Uy! Entraron con todo. Me parece que va a caer la segunda amarilla del partido. ¿Esto es para Peroso?